Gracias Señor por tu infinita misericordia Es difícil entender Cómo sufriste tú por mí Siendo yo como soy Tú te diste por mí Es difícil entender Cómo sufriste tú por mí Y despreciado y rechazado Y defraudado por mí Tu amor fue más allá ¿Cuántos se lo dicen a él? Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Al contemplarte se me acaban Las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso corridero en majestad Inigualable Recibe adoración ¿Cuántos le dicen recibe adoración? ¿Cuántos le dicen recibe adoración? Señor Y es difícil entender Cómo sufriste tú por mí Y despreciado y rechazado Y defraudado por mí Es difícil entender Cómo sufriste tú por mí Y despreciado y rechazado Y defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Y más allá de todo Te entregaste Precioso corridero en majestad Inigualable Más allá de todo Te entregaste Precioso corridero Precioso corridero Y más allá de todo Te entregaste Precioso corridero Precioso corridero Y más allá de todo Incomparable Recibe adoración Recibe adoración Amado Señor ¿Cuántos le dicen recibe adoración? ¿Cuántos levantan sus manos a él? Más allá de todo Tú te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso corridero En majestad En majestad Inigualable En majestad Más allá de todo Más allá de todo Y más allá Y más allá Y más allá Él se entregó Oh por eso le adoramos hoy Porque más allá de todo Porque más allá de todo Te entregaste Precioso corridero Pero en majestad Inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Amado Padre Recibe adoración Amado Dios Recibe adoración Si señores Queremos que tú te deleites En nuestra alabanza Oh Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Cuántas le dicen Recibe mi adoración señores Recibe mi adoración señores Recibe mi adoración señores Recibe mi adoración señores Padre más que buscar Yo vine a entregar Yo vine a rendir Yo vine a derramar Oh Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Amado Padre Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Señores Y hoy queremos Hoy queremos entregar Aleluya El nombre de Cristo A su nombre A su nombre Que linda es su presencia Gloria al Señor Dios te bendiga más Agradezco a mi Padre Gloria al Señor Ámbar Margarita Bendito sea el nombre de Cristo Mi Pastor Pedro Veloso Gloria al Señor Agradezco a mi Padre Agradezco a mi Padre Termina Trr Ser